En el Estado de México, estamos con la República, con la firme voluntad de contribuir a la verdadera transformación del país y respaldar todo esfuerzo para elevar la calidad de vida de los mexicanos. Por encima de cualquier interés del grupo partidario, tenemos una convicción firme. México va primero. Con la instalación de la nueva legislatura federal y la reciente convocatoria del presidente de la República, se ha fomentado el debate sobre la necesidad de llevar a cabo reformas profundas en diversos ámbitos de la vida nacional. En el Estado de México, tenemos muy claro que más allá de meros ajustes a las finanzas públicas, la prioridad, la verdadera urgencia, es evitar que la crisis siga afectando la vida y bienestar de nuestra gente. El Estado debe asumir su liderazgo en el desarrollo integral, el que aminore las distancias entre segmentos sociales, el que continúe a desterrar las diferencias entre regiones, el que integre al país en un solo rumbo para México y que eso permita que nuestro país funcione a un mismo ritmo. Para eso son las políticas públicas, para encauzar los esfuerzos individuales hacia objetivos sociales compartidos, para crecer como país y para cerrar la brecha entre los mexicanos. No debemos minimizar, ni mucho menos ignorar, el fenómeno de la pobreza. Este es el gran rezago de nuestra historia. Para ser un país desarrollado, debemos resolver las condiciones de pobreza en que vive la mitad de la población. Esta debe ser la gran revolución, que sigue siendo la gran deuda pendiente en este país. Nadie hará por nosotros lo que no seamos capaces de procurar por nosotros mismos. La mejor forma de celebrar nuestra independencia y revolución es lograr un gran acuerdo para la transformación nacional. México requiere movilizar a la sociedad y aprovechar sus fortalezas para convertirse en la gran potencia mundial que tiene derecho a ser. Esta aspiración es totalmente alcanzable. Dejemos atrás los complejos nacionales, el trauma de nuestra historia. Seamos todos parte de un gran proyecto de nación. Es necesario tomar en cuenta a las diversas voces de la sociedad. Hay que ir con la gente, escucharla, utilizar todos los instrumentos y recursos a nuestro alcance para saber qué piensan y cuáles son verdaderamente sus mayores exigencias. Es tiempo de que la política sirva para impulsar la agenda de la sociedad, no para que los políticos le impongan su agenda a la gente. Hoy México requiere de congruencia. No se puede convocar a la unidad de propósitos y al mismo tiempo actuar con consignas electorales o intereses de corto plazo. No hay pretexto para dejar de encarar los problemas. La gente espera respuestas de sus instituciones y de sus servidores públicos. Quiere que la democracia electoral se traduzca en eficacia de gobierno. Quiere que su voto, además de modificar la correlación de fuerzas, le signifique mejores condiciones de vida. Los mexicanos desean recuperar la tranquilidad y la paz. Desean vivir en un país donde todos, ciudadanos y autoridades, respetemos la ley. La política de seguridad debe ser una política de Estado. Una política que se sustente en una nueva cultura de prevención social. Que enfatiza la investigación y la inteligencia. Que combate la impunidad y promueva la credibilidad de las instituciones. La delincuencia debe enfrentarse de manera unificada por todos los componentes del Estado. Con respeto a las condiciones, con plena coordinación entre corporaciones. Y sobre todo, y fundamental, con mayor confianza en todos los órdenes de gobierno. El compromiso del Ejecutivo es trabajar hasta el 15 de septiembre del 2011. Con todas y cada una de las autoridades a quienes la mayoría ciudadana eligió. Teniendo siempre al Estado de México como nuestra inspiración fundamental. No hay tiempo para complacencias y menos para distracciones. Como gobernador, la mejor manera de agradecer el honor que me han concedido los mexiquenses es con hechos. Con resultados y con una entrega total a la labor encomendada. Bueno, pues de esta forma hemos tenido la oportunidad de escuchar al gobernador Enrique Peña Nieto. Bueno, pues dirigir este mensaje aquí en el Teatro Morelos, donde pues de inicio delinio perfectamente todas las acciones de gobierno en los diferentes grupos. Tenemos los, pues por supuesto que están ahí en el ánimo de la opinión pública con mayores exigencias. Y que hablan de educación, que hablan de seguridad y que hablan de servicios de salud. Hoy ya lo apuntábamos al inicio de la transmisión, hablar de retos, de retos importantes en lo que se refiere a ahora este reto de la salud pública a finales de año. Cuando nos esté enfrentando, nuevamente nos esté visitando esta influenza tipo H1N1. Gracias por ver el video.